Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. A la hora que usted nos esté viendo, yo tengo el gusto de recibir aquí en mi casa, su casa, la casa de mis hijos, a mi venerable hermano, mi gran hermano, Francisco Velasco Delgado, alias El Viquingo, que es un apodo que supongo que se lo pusieron porque está muy alto y por su bigote de vikingo. No. Ahorita él nos lo va a platicar. Hace mucho tiempo que no lo veía. Me regocija el poder tenerlo aquí en mi casa y ojalá y esta charla pues sirva de mucho. Vamos a hablar del presente hacia el futuro porque ese es el formato de este programa en donde pues un personaje como como Francisco Delgado visita la casa de Jonathan Estrada. Francisco Velasco Delgado, él es El Viquingo. A tus órdenes, como tú dijiste, buenas tardes mi hermano, aquí me tienes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El mote de vikingo primero. Mucha gente hace muchas acolumbraciones. Tiene conmigo 54 años. Wow, bastante tiempo. Un día un general me lo puso y yo cuando salí del ejército pensé que nadie me iba a conocer por eso y al primer trabajo que llegué, alguien me gritó por el vikingo y ha ido circulando. Hay gente en el país, tengo muchos buenos amigos sin agraviar al presente, que a lo mejor les dices mi nombre y no saben quién soy. Pero dices el vikingo. Pero dices el comandante vikingo o el vikingo. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Le voy a dar una muy rápida. Fue alguien a Tlaxcala a ver al director de la judicial y duró toda la mañana y parte del día y no lo recibieron. Y me habló y le dije, ¿cómo te anunciaste? Pues dije que venía de parte tuya. Le dije, ¿pero qué dijiste? ¿Diste mi nombre? Sí. Dije, no dile a la secretaria que soy el comandante vikingo. En cuanto le dijo a la secretaria, ya me conocí, entro y le dijo al director, ¿salieron? No sé qué quieras, pero ya está autorizado. Ay, Dios mío. Pues son amigos de muchos años. Estuvieron la judicial federal cuando éramos. Pero el mote, ¿por qué fue exactamente? De 16 años, mi primer enfrentamiento en la sierra. Entonces, me acuerdo muy bien, un sargento le dijo en general. Es que él pensó que traía un escudo y un hacha. Como vikingo. Como vikingo y lo que pasa es que así usé el arma y entonces aquel decía que era un escudo y un hacha y se me quedó. Ah, mira, pues estuvo bien entonces. No, no. Y 54 años además es un número simbólico, 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 alegórico. Del 10. Es, es, no, 5, 5 y 4 es 9. Y el 9 es el número del señor. Sí, cómo no. Y, pero nunca fue por el cuerpo. Ahora ya estoy pasado de peso, pero te recuerdo que hace unos años a batalla 32. ¿Cómo estás de salud? Bien, muy bien. Tuve una crisis en enero, me pegó el bichito ese raro. Sí te pegó. Y me mandó hasta el hospital a terapia intensiva, pero estoy. Ah, pero no te tuvieron que entubar ni nada. Nada, nada, nada. No, le doy las gracias al doctor que me atendió, un internista muy bueno, muy joven. Una torre de oxígeno de alta, de alto flujo y antibióticos y aquí estoy. Estuviste 10 años en la cárcel. 10. Ya estás exonerado. Tengo hasta un dictamen de un tribunal colegiado donde dice inocente y restituyansele todos sus derechos. Sus derechos. Civiles, políticos. Todos. Me comí 10 años, pues aparentemente gratis, pero la verdad es que pues mi mote no lo podía dejar. No, claro. Y lo que hice fue alguien que pondría a temblar a mí, ¿no? Yo sabía que iba a durar un buen rato y bueno. ¿Tuviste preferencias? Ninguna, ¿eh? Ninguna. Ninguna. Siempre estuve en el área de máxima. ¿Quiénes estuvieron ahí de los que en aquella época, pues obviamente se llevaron a David Lozano, a Boris? Yo llego, me mandan a Tepic. Boris se iba conmigo. Sí, porque era el asesor de seguridad pública. Sí. Esa fue. Nos recibe en aquel entonces el asiedo y no tenían nada. Tuvieron que armar testigos protegidos como el pitufo, que al final la misma procuraduría lo desecha. Pero con nosotros nomás fuimos Boris y yo y el de la cárcel. Bueno, no hablamos de ese tema que vamos a hablarlo en el programa de relatos de Don Tomás. Lo importante. Todo bien. Sin novedad. Tú estuviste bien. 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 Y estás bien ahora. Bien porque acuérdate que nosotros en la orden nos preparamos. Claro. Para estar. Y entonces lo único que hice fue irme a un cuarto de reflexiones por 10 años. Y salir y el apoyo de la familia, ¿eh? Yo creo que cuando me metí a la cárcel a mí Gustavo Ortega en Cozumel, me pasan donde están todos los iniciados, ¿no? Y me dijeron, no, no te vamos a tocar. Tú no te preocupes. Tú siéntate ahí. Yo me senté. Y así estuve. Y pasaban las horas, y pasaban las horas, y pasaban las horas. Y entonces decía, por dentro obviamente, decía, pues voy a esperar que sea la noche y a ver dónde voy a dormir. Primero me han dicho que me iba a dormir ahí en el patio yo solo. Después me dijeron que no. Me mandaron ahí a la celda de los borrachitos. Y al día siguiente, pues como si nada. Sí, los primeros, las primeras horas son desesperantes, pero... Sí. Pero pues cuando ya sabes de qué se trata y en mi caso tantos años en el medio, ni modo que no supiera cómo es. Prepararme mentalmente dije, esto va para largo. Entonces fue lo único que hice. Oye, y tengo entendido que denunciaste, demandaste o solamente solicitaste una restitución a seguridad pública en Benito Juárez, en Cancún. Mira, le pedí ser reinstalado porque dice que goce de mis derechos. Sí, así le pasó a David Lozano. David Lozano sale de la cárcel, el abogado que era Ministerio Público, y él pide su restitución y lo restituyen. De hecho creo que Rocha también. Sí, lamentablemente aquí no. No sé, eso me obliga a presentar una demanda. El próximo 25 de noviembre vamos a saber cómo nos va a ir. Si la ley te asiste. Pues me asiste porque me dieron de baja cuando lo que debieron hacer era suspenderme. Claro. Una. Otra, nunca fui asistido cuando la ley establece que debí de ser asistido. Entonces. Sí, porque eras titular de seguridad pública. Sí, era titular ratificado por el cabildo. Y debiste haber tenido defensa legal. Así es, la asistencia legal del ayuntamiento. Cosa que no hubo. Nunca. Ni un acercamiento ni nada. Pero bueno, para mí eso ya es otro proceso. No, pero legalmente te corresponde que te paguen todo lo que gastaste. Sí. Todo lo que gastaste tus abogados, tus salarios caídos. Todo. Y restituirte a la institución. No necesariamente en primer cargo o sí. Pues mira, dice que te deben de restituir. Pero pues no hay mucho. No hay interés, ¿no? Sino lo que no hay creo que es voluntad. Pero aquí estamos. Y a ti si te gustaría ser director de seguridad pública otra vez. No, mi hermano. Hace... Están muy contaminadas las aguas. No puedes tener confianza en nadie. Yo diría que las sombras se echan y te descuidas un momento y tu espalda lo va a sufrir. Claro. Sí, la verdad es que está tremendo. ¿Y qué edad tienes? 70 años. 70 años. 70 años. Ya es más complicado. Claro, ya no brinco bardas. Porque te has de acordar que antes hasta yo personalmente brincaba las bardas dando seguimiento. No, ya no brinco bardas. Y ahora funciona más esta que la física porque es natural, no el deterioro. Claro. Claro. ¿Y a qué te dedicas? Auxilio en una empresa de seguridad privada que es propiedad de uno de mis hijos. Entonces, pues creo que sí un poquito del tema. Claro. Ahí estoy. Tranquilo. No, mucho. Porque además desde hace muchos años tenías tú tu agencia de seguridad privada, ¿no? Sí, yo dejé mi agencia y bueno, uno de mis hijos armó y ahí estoy. Estoy tranquilo, sin prisas, con tiempo para venir a charlar contigo. Claro. Porque eso es lo que muchos no entienden. Oye, ¿y qué piensa una persona como tú que tiene vasta experiencia en seguridad pública? ¿Qué piensa de la militarización de la seguridad pública, de la Guardia Nacional en particular? Mira, la Guardia Nacional, cuando propusieron crearla, la hicieron copiando un sistema, pues, de los vecinos del norte. Pero te recuerdo que la Guardia Nacional de los vecinos del norte está integrada por exmilitares, expolicías y opera en el estado bajo la orden del gobernador. Aquí dijeron que iba a ser un cuerpo policiaco con adiestramiento un tanto militar y con mandos civiles. La situación es que no hubo una forma real de aplicarla. Pero la militarización, ahí va. Y creo que hay que esperar resultados. De todos modos, va a ser difícil los resultados. Aún para la Guardia Nacional encuadrada en el ejército van a ser muy difíciles. Sí, por supuesto. Porque incluso, bueno, ya aparentemente dio lo que tenía que dar en ese sexenio, porque ya le queda muy poco a Andrés Manuel López Obrador. Y habría que ver si su sucesor tiene el mismo criterio. Mira, yo pienso, yo, vikingo, con un granito de experiencia en eso, creo que lo que tiene que hacerse es reforzar los cuerpos policíacos estatales y municipales. Que ese mentado proceso de que van a certificarlos sea realmente una certificación. No le puedes pedir a alguien que tiene 20 años de servicio que haga lo que hizo hace 20 años. No, pero ese es el problema, porque la corrupción sigue imperando en todas las áreas. En todas. Acuérdate que cuando empezaron con el tema, bueno, tú estabas en prisión, pero cuando empezaron con el tema de los exámenes de confianza, al principio sí los aplicaban bien. Empezaron conmigo. ¿Sí empezaron contigo? Conmigo, con Rocha. Ah, ok. Pero eran, el que pasó, pasó y al que le cayó, a ver, le cayó y pero no lo corrías. Ven para acá, ¿qué pasó? No, pues es que ya no pude con el físico, ya no pude con esto. O sea, se tienen que contemplar. Y luego de repente, pues ya se volvió la forma de quitarte a los que estorbaban. Ese es uno de los problemas, la verdad. Sí, o sea, es a lo que me refería, que no eran tan de confianza como se pregonaba. Entonces, eso no hizo que la institución realmente se fortaleciera. No. Sino que era, pues una depuración de quienes no eran convenientes. Así es. Y sí se requiere, ¿no? Capacitación, al adiestramiento, el equipamiento. Hay, tiene que tener una uniformidad de armas. Mira, ves policías en algunos municipios que yo creo que tiene cuatro años que no les dan un uniforme. Sí, bastante tiempo. El armamento de un tipo y de otro. No, debe de ser todo igual. Tenemos que darle la dignidad que merece un policía. Y un cuerpo de policía lo merece. Mira, yo les digo que el ejército es un cuerpo de guerra en una zona de paz. Ellos están adiestrados para repeler una agresión, pero una agresión en forma. Claro. Entonces, es un cuerpo de guerra en una zona de paz. No pueden disparar. Tus armas son potentísimas y... Y, bueno, hacen todo su mejor esfuerzo. Claro. ¿Cuál es tu opinión respecto al exsecretario de Sociedad Pública, Capeña? Por Dios, qué daño le hizo a nuestro Estado. La verdad. Todavía, ahorita ya anda en redes sociales metiendo opiniones. Debería tener vergüenza de haber venido a dañar un Estado que es un paraíso y que lo dejó muy dañado en la seguridad. La verdad. Y le puedo debatir a quien quiera y a él mismo que su trabajo no merece ni nombrar. ¿Y a Ollarbide, el actual secretario? Mira, hay que darle el tiempo. ¿Ya estuvo en Benito Juárez? Sí. Nada más que te recuerdo que no es lo mismo ser el uno que tener quien le esté dando directivas. Sí, porque él pertenecía a esa... Estructura de mando único. A esa estructura de mando único, claro. Entonces, él no podía Ollarbide actuar porque lo tenía maniatado. Es más, tan maniatado que la policía de Quintana Roo recibía los reportes. Y ellos, la municipal, al último, el patito feo. Entonces, hay que darle el tiempo, el beneficio de la duda. Por lo pronto, yo veo que sus nombramientos están acordes con lo que dijo la gobernadora, que la policía sería de Quintana Rooenses. Nombraron a un subsecretario A que tiene... Es nacido de la escuela de policía. Sí. Aquellos primeros alumnos que me tocó recibir hace muchos años, cuando nuestro gobernador Mario Villanueva tenía esta escuela. Muy bien, con mucha proyección, con mucha idea del futuro. Es donde está actualmente el C4, en Chetumal, ¿no? Y donde está la secretaría. Donde está la secretaría. Que será el colegio de policía desde Cordar. Sí, cómo no. Entonces, yo creo que Ollarbide, con todos mis respetos para el contraalmirante, ya no es capitán. Eso dejó hace casi un año. Hay que darle el beneficio de la duda y ayudarlo. Claro. Ayudarlo con muchas cosas. Los ciudadanos podemos cooperar mucho con la... Hay, en tu opinión, ¿hay un fracaso en esa carrera de seguridad pública que se creó en la Universidad del Caribe? Ahora, Universidad Autónoma de Quintana Roo, perdón. Mira, yo no sé, pero los primeros licenciados que me llegaron de la carrera de seguridad pública tenían muchas intenciones, pero era pura teoría. Yo solo conozco uno que ha sido director, y en paz descanse, nuestro hermano Terrazas, hijo de Salvador. Pues sí. Que fue el único que conozco que fue director titular de seguridad pública de Tulum. Y todo lo demás. Sergio Terrazas se llamaba. Y bueno, hay muchos... Y fue ejerezado de esa carrera. Sí. Pero yo no veo semilleros. No es semillero. No lo han proyectado. Mira, no le enseñes la pura teoría. Hay mucha gente de la vieja guardia. Tenemos un Salvador Rocha, un Didier. Sí, cómo no. Sí. Nuestro anterior secretario de seguridad pública en Puerto Morelos, Gumercindo. Gumercindo. Pero... ¿Qué les cuesta llevar a todas a dar clase? A recibir una conferencia, a platicar de tú a tú con los alumnos. ¿Tú sí darías clases en la UCRO? Sí. En la Universidad de Quintana Roo. Yo no. Yo no tengo empacho en sentarme a dar instrucción o capacitación. Acuérdate que lo he hecho muchas veces. Pues eso sería una muy buena salida, ¿no? Te restituyo a seguridad pública, te comisiono a la UCRO, este... Te pago lo que te tenga que pagar negocio contigo, porque al final de cuentas las demandas laborales son así, son negociaciones, ¿no? Ya veremos eso en su momento, con quien corresponda. Pero sí, la verdad es que Capella... Tiene que haber respuesta, obviamente. Capella no merece ni ser nombrado en boca de un quintanarruense, aunque seamos de adopción. Aquí nacieron mis hijos, mis miembros. No quieren reconocer que él era el que aplicaba esa estrategia de los balazos al aire. Porque yo recuerdo perfectamente durante la pandemia, por lo menos ahí por Urbi, en el ahorrera de Urbi, está documentado que la gente cuando fue a saquear, porque tenía hambre, no había dinero, cuando fue a saquear el ahorrera, la manera de repeler y hacerlos a un lado es tirar balazos para arriba. Eso... A ver, dime. Era una práctica común. A ver, tenemos muchos años de conocerlos, y mucho de lo que yo hice, leyenda urbana, como ustedes le llaman, ¿cuándo bloqueé a balazos una manifestación? No, bloqueaste a área, sí, pero a balazos no. O sea, a mí no me toman palacio, decía, ni mucho menos la zona hotelera. Para mí, la zona hotelera es el corazón de Cancún. Y había mucha gente que no entendía. Ay, ¿por qué te niegas? No, no venía yo. Ahí fue cuando Magali te restituyó, ¿no? Después de lo de la OMC. Que me mandó a descansar. Que te mandó a descansar y luego te... Me mandaron a descansar obligadamente. Y después que les digo, no, pues es que hicieron... Querida Asia, dijiste, fue un japonés lo que se inmoló. Pero es que hicieron las cosas mal. Sí. Tú no puedes poner a una policía al frente cuando... Y tienes la mejor preparada de reserva. No. No podemos ser... Hay un término militar que yo aplico mucho. No podemos ser fuertes en todos los frentes, pero tampoco débiles en todos los frentes. Habrá algunos en los que seamos fuertes. Bueno, a Magali le tocó fuerte el asunto. No, no, le tocó a mí. ¿Te acuerdas los que fueron a patearle ahí la puerta y todo también? Mira. Magali tuvo muchas cosas. Magali tuvo muchas cosas, pero hay que reconocerle que se rodeó de mucha gente valiosa. Ese... Yo creo que, con todo mi respeto a la señora bonita, como le digo, supo hacer muy bien las cosas. ¿La has visto? Sí, de hecho estoy esperando mañana o el domingo o los primeros dos días de la semana poder ir a verla. La señora bonita, como siempre, ya sabes cómo es. Sí. Ella enferma, no enferma. Sí, sí, sí. Con todo cariño y su sentido del humor es precioso. Sí, claro. No vas a tratar con alguien que está mal. Vas a ver a alguien con una fuerza enorme. Una guerrera es la señora, mi respeto. Sí, claro, no, no, no. Igual, tenemos un gobernador, un ex gobernador fuerte, que no han entendido que es un baluarte en el Estado. Yo cuando lo entrevisté le dije, tú eres sobreviviente de los Andes. No, 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 o sea, 20 años en la cárcel o más. Mira. Y con esa fuerza que tiene. Yo estuve 10 años, pero yo creo, la opinión de vikingo es que ya se pasaron con él. Sí. Estando yo en la cárcel, conocí gente que estuvieron en su proceso y ellos mismos decían, no tiene madre lo que le están haciendo al ingeniero. Se lo llevan a un lugar con unos fríos tremendos, con un trato diferente, lejos de la familia, lo traen y lo quieren. Ya se les olvidó qué hizo por nuestro Estado, qué a otros, por qué les permiten y a él no le dan el trato humano. La verdad, yo creo que el señor... ¿Y a él ya lo viste? No, no lo he visto. Yo no he viajado mucho a Chetumal, he viajado dos, tres veces. Pero al señor, con todo mi respeto, le reconozco que ha sido uno de los mejores gobernadores. Sí, claro. La gente lo dice. No, no, y acuérdate que donde llegaba su esposa a un evento, todo mundo aplaudía sin necesidad que lo anunciaran, ¿no? Eso de que nos acompaña con su presencia fulano de tal y el aplauso forzado y con ella, ¿no? Y era espontáneo y muy largo la muestra de cuánto se les quiere en nuestro precioso paraíso. Sí, claro, por supuesto. Oye, entonces, ¿tú esperas que el 25 de noviembre se resuelva tu asunto? Bueno, no creo que se resuelva en ese momento, pero ya va a haber mejor. ¿Has buscado a la gobernadora Amara de Sama? Bueno, yo concibo que nuestra actual gobernadora me recibe bien, me ve bien. Cuando estuve enfermo se preocupó mucho por mí y lo sé por diversos medios, no solo por mi familia, sino por diversos medios. Y bueno, está enterada de que gané el amparo, no hay ningún problema. Pues yo te deseo que te vaya muy bien con este asunto, ¿no? Bueno, porque mira, mientras el de ahí arriba nos permita vivir, quiere decir que nos permite continuar. Entonces, pienso que eso va a estar bien. ¿Qué espero? Pues espero que mis bisnietas, que mi bisnieta pueda andar en este paraíso como andaban mis hijos. Claro, con toda la confianza, con toda la tranquilidad. Hay obviamente muchísimo que contar. No quiero abundar en cosas que vamos a tratar en el programa Relatos de Don Tomás, que se va a hacer en vivo. Este es un programa grabado que vamos a presentar la próxima semana. Relatos de Don Tomás en un ratito más, hoy viernes, 21 de octubre. Me gustaría que me contaras un poco sobre tu participación cuando la gran logia Andrés Quintana Roo se dividió. Bueno, yo estaba suspenso. Hay una situación ahí y la gran logia desconoce totalmente al que entregaba. Era el que entregaba. Sí, a Mar García. A Mar García él entregaba y es expulsado con los aceros. O sea, es... Se forma la cadena y lo empuja en la zona del templo. Al libro negro, totalmente. Y los que pensaban que iban a recibir la gran logia deciden crear otro cuerpo, sin entender que la masonería es una. Y bueno, tú sabes bien que no falta quienes medran con la orden. Que es cuando se forma la soberana. Cuando se forma la soberana y cuando un par de meses después se viene el sisma, ¿no? De que la soberana y que llevan a Mar a una iniciación que pierde todo. Entonces... ¿Tú estuviste en la soberana también? No. ¿Nunca? Nunca. Yo siempre he sido de la gran logia Andrés Quintana Roo. Nunca he aceptado cargos. ¿En Benito Juárez estás? No, ahorita estoy trabajando en la perseverante y respetable logia simbólica Guerreros de la Verdad. Yo también pertenecía a Libertadores de América, fui de los fundadores de América 16. Y cuando ese sisma se pierde Libertadores de América 16. Y yo logro rescatar el nombre, pero no el número. Y entonces se crea Libertadores de América 16, número 27. Y bueno, una de las logias también fuertes. Pero ahora que regreso me encuentro con una cosa rara. Que el taller o el edificio de Libertadores de América ya no es... Ya no. Lo tomó alguien porque lo prestaron y lo tomaron. Y lo tomó un reto muy raro o la opinión de él es muy rara. O sea, reciben ateos, entonces no está la gloria del gran arquitecto que es Dios. Claro. Y reciben de todo. Perdón, la masonería es elitista. Y hacen a la vista y todo. Sí, sí, sí. O sea, con nosotros no importa tu caudal económico. Lo que importa son tus sentimientos, tu forma de actuar. Cuando tú fuiste iniciado, tú andabas picando piedra bien duro. No, te has de acordar. ¿Cómo no? Tú y yo estuvimos muchas veces picando piedra. Sí. Entonces, pero no te invitaron por tu dinero. Porque no tenía. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces. Soy testigo fiel de eso. Hay gente que no entiende lo que es la masonería. Mira, hay gentes que creen que desolvamos niños, que hacemos misas. Rituales satánicos. No, no, no. Y hay otros que piensan que es como un club de Toby. No, no, no. Nos reunimos en una mesa con viandas y todo y decidimos, ah, tú vas a ser ministerio público. No, tú vas a ser presidente. No, 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 no. Eso es lo más alejado de la verdad. Así es. Mira, hubo un momento que Libertadores de América 16 era la logia más fuerte por sus integrantes. Pero nadie decidía que tú vas a hacer esto, tú vas a hacer todo. Eso no es masonería. Claro. La orden es sabia y pone a cada quien en su lugar. Si tú hubieras esperado que en la logia te dieran un puesto, seguirías esperando. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Qué te enseña la logia? La masonería te da las armas para luchar y cómo luchar. Eso es lo único. Y te enseña hacia ti mismo, ¿no? Yo digo que la orden tiene algo sabio y sagrado. La familia. Por supuesto. Mira, a mí, yo tengo una familia sin agraviar a la de ninguno de mis otros hermanos, entre los que estás incluido, maravillosa. Imagínate lo que era ir cada semana a Tepic, de Cancún a Tepic. Y ahí estaba uno, cuando era muy pobre, la cosa de afluencia, estaba uno, o mi mujer, o mis hijos, mucho, a mi hija la que falleció en el 2018, ella era paz. Entonces, eso te habla de que la orden ha creado cosas, que vale la pena, ¿no? Cómo no, para los televidentes, Tepic es la capital de Nayarit, un estado de la República Mexicana que se encuentra al poniente del país. Nosotros estamos en el sureste, en esta parte oriental, por decirlo así. Es muy difícil el llegar de Cancún allá. Hay que volar a Guadalajara y de Guadalajara. O a la Ciudad de México. O a la Ciudad de México. Es caro, es costoso, pero además es cansado y tedioso. Y cada semana. Y luego además la entrada. No, 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 no. Olvídate. Es ofensiva para la visita. Oye, ¿a quiénes, aparte de a Greg Sánchez, a quiénes te tocó iniciar? Bueno, soy padrino de Salvador Rocha. También. De una... ¿Qué te puedo decir? Imagínate, si tengo 22 años con el último grado que ostento, ¿a cuántos no he iniciado? Joaquín Hendricks, cuando era diputado federal, yo era el venerable maestro de libertadores. ¿Estamos hablando de qué, del 91? Por suave. El 90, el 91, más o menos. Y a mí me tocó iniciarlo. Sí, porque Mario Villanueva era presidente municipal en el 90. Y Hendricks era procurador. Y luego se ve Mario como senador y Hendricks como diputado federal. Así es. Entonces, imagínate cuántos no hemos iniciado ahí. O cuántos no me ha tocado iniciar. Pero el mayor lujo que ha sido para mí iniciar, ha sido el iniciar a mis hijos, a mis hijos carnales. Mis hermanos ahora son mis hijos. En mi familia tengo dos maestros y eran tres aprendices, ya nada más hay dos, pero... Pues es la misma satisfacción, mi hija que tiene 21 años, va a cumplir 22, es hermana también. Es nuestra hermana. Sí, es nuestra hermana. Pero te digo, se iniciamos un montón de... Greca, Rocha, mucha gente. La orden tiene mucha gente. Claro. Y bueno, hay gentes que no podemos cambiar y gentes que podemos alabar, ¿no? ¿Cómo Francisco Velasco Delgado, cómo puede transitar en un ámbito policial y nunca beber alcohol? Pues es que es decisión propia. Yo no fui a jurarle a la virgencita. Sí, porque muchos lo hacen. Muchos van y le dicen, dame seis meses. Y al mes van y le dicen al sacerdote, oiga, déme un permiso porque tenemos un bautizo. Claro. O es fin de año. Le dan siete días y paga. O sea, no, no, yo nunca necesité. Creo que es de... Alguna vez dijeron, es que andaba borracho. Error. No, nunca. No, pues mi hermano, está muy interesante la charla. Ya parece que llegó don Tomás y está por ahí en Arroz a Valencia y Jorge Rodríguez Carrillo. Están tomando las armas para amarrarme y que no salga corriendo. Te vamos a hacer este... Te pido algo, ¿no? Yo, tú sabes que siempre soy así, mucha gente me ve en la calle y me ve en cara de enojado. No, no, lo que pasa es que es mi cara, no la puedo cambiar. Sí, de hecho... El cirujano Velasco no ha querido meterme cuchillo y nunca se lo pide. Hay gente que me dice, no, es que le da miedo. Pero, ¿por qué? Y, bueno, por mi trabajo, a mí y a mi familia les queda el gusto de que el trabajo bien realizado no admite reclamación. Habrá muchos resentidos. Pero, bueno, mi trabajo fue apoyado por los comandantes y por los elementos. Solo no hubiera hecho nada. Yo le doy las gracias a toda la tropa que ha estado bajo mi mando por su gran apoyo, que yo era su comandante. Y, pues, como yo tengo un lemita ahí, que ponían una tabla puesta ahí labrada, que comandante que no defiende a su tropa no merece el honor de ser comandante. Y, bueno, yo sí les doy las gracias a los policías y muchos todavía que me conocen y mi jefe. Sí, la toma de protesta de la presidenta Anapati Peralta. Se te fueron... Ay, causaste polémica. Se te fue una cuadrada ahí y todo. Bueno, no. Pues, porque impone tu figura, impone tu imagen. Muchos no sabían que estabas fuera, que estabas libre. Y de pronto ahí se sorprendieron. Y otros dijeron, espérame, este va a empezar a ser inteligencia aquí. No, yo ya había estado en diferentes eventos. Lo que pasa es que habíamos sido demasiado discretos. Cuando ahora nuestra gobernadora, a quien espero grandes cosas de ella, yo creo que dos gobernadores han tenido muchas cosas que hacer. Con todos mis respetos, el ingeniero Mario Villanueva hizo cosas que mucha gente ni siquiera se imagina quién las hizo. Ese municipio de solidaridad que lo sacó. Sí, claro. Fue en su sexenio. Sí, fue una. Y las carreteras, que cuántas vidas no han salvado todo lo que hizo. Y mucha gente no lo sabe. Y bueno, ahora nuestra señora gobernadora Flamante, con mucha idea, que la veo que anda pegándole a todos los avisperos para sacar miel para nuestro estado. Sí, está mostrando carácter. Y yo le deseo lo mejor para todos nosotros que ella lo haga, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Ya me vas a contar ahorita en relatos de... No, ahí me van a colgar. Trajiste a los enemigos de la libertad. Hermano, es tu casa. Igualmente, a la hora. Cuantas veces gustes, vengo y me siento. Tienes que traer a tu esposa para que comamos. ¿Cómo está ella de salud? Mira, fue un susto. Y un susto, ¿no? Hace poco. No, pero el susto fue que el doctor dijo, es probablemente un infarto y era una cuestión. Ella está operada de alcalacia en el esófago y entonces era otra cosa. Wow. Afortunados, ¿no? Sí, por supuesto. Afortunadamente fue una falsa alarma. Así es. Pues esto fue Francisco Velasco Delgado, Alex el vikingo, visita la casa de Jonathan Estrada. Nos vemos pronto. ¡Gracias!